El que se hace es un gran apurado. Me da puro belleza aquí porque uno con una niña menor aquí embarazada y que vengan y traigan el COVID aquí. A uno le daría temor. Que no podían traer gente con COVID. Que allá cerca de Jhon hay una cosa de Huaca Rodríguez que la pudieran coger para eso. Que eso está abandonado ahí y eso está bien preparado. Eso está muy bien preparado, tú ves, para llevar hasta mil personas con COVID. Que aquí no, que uno tiene gente embarazada y mira como uno está aquí dando lástima. Es preocupante, sí. ¿Por qué? No sé porque tú ves aquí todo el mundo junto, la cosa como que se pone peor entonces. El crecimiento que ha tenido la pandemia en el país y en la provincia de Santiago, nosotros no podíamos hacernos de vista gorda. Teníamos que crear las condiciones para dar asistencia a los pacientes COVID. Y eso fue lo que hicimos. Carecíamos de insumos en un momento, pero fueron suministrados por el Servicio Nacional de Salud y por el Ministerio de Salud Pública para poder acondicionarnos a brindar los servicios. No es la mejor infraestructura porque es un hospital de 71 años y tiene sus deficiencias. Pero fueron habilitadas muchas áreas para poder dar el servicio y poder dar asistencia y que la ocupación en Santiago no estuviera en más de un 100%. Sino que con estas 21 camas adicionales a las 16 que ya teníamos, más 14 de UCI, poder brindar la atención a esas personas que se sentían desesperadas por no tener donde ingresar a sus familiares. Se adecuaron las áreas, el suministro de agua, la climatización de algunas áreas, para poder también que el personal, los colaboradores que trabajan en el hospital, trabajar y brindar un servicio en mejores condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!